Tenemos al profesor Gómez Ramírez, Wilson Gómez Ramírez, que es el presidente del Instituto Duartiano. A propósito, como destacaba nuestra colega, de que en la República Dominicana, profesor, se utiliza desde su juicio el escudo mal en la banda presidencial. Sí, mire, nosotros hemos tenido a lo largo de la historia republicana unos 24 escudos o versiones del escudo nacional. Eso ha generado a lo largo de la historia confusiones. En el caso particular de la banda presidencial, el escudo que ha figurado en ese bienzo tan importante, que ustedes saben es como una especie de derivación de la bandera nacional, la versión que ha aparecido en los distintos escudos colocados en la banda presidencial se apartan de los detalles más importantes y esenciales del escudo nacional. Nosotros hemos tomado como punto de partida 1930 hasta 2020, 90 años. Pero naturalmente, antes ocurría también algo parecido. Pero documentado con imágenes y con particulares usos inadecuados, pues, de 1930 a 2020. ¿En qué han consistido los errores esenciales en el uso inadecuado de ese símbolo patrio? Bueno, con frecuencia aparece el escudo en lugar de estar colocado, ¿verdad? Sí. En la banda presidencial. Este escudo, ¿verdad? Ustedes van a ver. Vamos a ver. Se ve muy bien, se ve muy bien, profesor. Y donde la cinta inferior sube, con mucha frecuencia van a encontrar que la cinta inferior baja. ¿Verdad? Sí, sí, lo vemos. Entonces, fíjese que hubo que hacer una precisión. Debo decirle que el escudo nacional fue oficializado en el año 1913 por un decreto del presidente de la República, Adolfo Alejandro Noel. Ese escudo, inclusive, fue tan oficializado que ese decreto vino con una ilustración, con una imagen, con un dibujo de Casimiro de Moya. Casimiro de Moya, un hombre público, investigador de la historia, se ocupó de diseñar ese escudo para que los dominicanos vieran la forma y que efectivamente esa cinta inferior que dice República Dominicana debe orientarse hacia arriba. Otras veces aparece el escudo con la cinta inferior orientada hacia arriba, pero entonces los colores invertidos, ¿verdad? En esa especie de bandera, en esos cuarteles que están en el escudo, aparece entonces, en algunos casos, el azul donde debe ir el rojo y viceversa, el rojo donde debe ir el azul. Don Wilson, ¿cómo ustedes se dieron cuenta de ese error y desde hace cuánto tiempo? Bueno, mire, nosotros, ¿qué les digo yo? En los últimos 20 años, de manera sistemática, el Instituto Duartiano, a través de conferencias, conferencias, ¿verdad?, charlas en las escuelas, en establecimientos públicos, en instituciones, bueno, hasta en el propio Palacio Nacional, en el Congreso Nacional. Nosotros logramos inclusive que en el caso particular de lo que es los hemiciclos, ¿verdad?, en los salones de reuniones de las bancadas y de los grupos de diputados y senadores, se colocara debidamente el escudo nacional que está al fondo en cada uno de esos salones, porque aparecía en distintos momentos el escudo nacional que no correspondía. Y ellos, ¿sabe quién lo corrigió? La licenciada Lizardo, Cristina Lizardo, fue la que corrigió eso. Nadie más lo había corrigido nunca. Inclusive ella corrigió el que estaba en el frontispicio, es decir, en la parte frontal de la edificación del Congreso Nacional, ella corrigió ese escudo que estaba ahí, que no era el que correspondía. ¿Y a quién era que le correspondía regular que el escudo esté bien adecuado en la banda presidencial, presidente? Mire, eso le corresponde a los equipos de protocolo del Palacio Nacional y del Congreso. Pero naturalmente, Interior y Policía, como una institución que tiene que velar, porque esa simbología sea objeto de buen uso en las instancias públicas, pues también tenía que jugar un papel. El Instituto Bartiano, como entidad patriótica, lo jugó y lo juega. Todavía nosotros estamos escribiéndole, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas le escribimos para que corrijan el escudo que está en el Panteón de la Patria y en el Altar de la Patria. O sea, tanto en el Panteón Nacional, que le escribimos al director, como en el Altar de la Patria, donde está el mausoleo por las cenizas de los Padres Venerables. Bueno, pues, ahí hay un escudo que no se corresponde con el escudo oficial. Inclusive, la Constitución de la República del año 2010 hizo una precisión necesaria a propósito de ese uso indebido. Profesor. Y dice, sí. Ay, caramba, discúlpeme. A propósito de que el próximo domingo hay una toma de posesión en la que habrá de asumir el poder Luis Abinader, ¿cómo afecta a los dominicanos el error de que el escudo no esté bien colocado en la banda presidencial? Bueno, eso genera confusión, porque fíjese que tiene que estar aquí. No sé si se puede. Súbalo un poquito más. Súbalo un poquito, exacto. Ahí, ahí. Ahí está bien. Bueno, en la banda presidencial debe aparecer realmente ese escudo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ese escudo donde la cinta inferior que dice República Dominicana se orienta hacia arriba. Exacto. ¿Verdad? Ya la Constitución de la República, inclusive en el artículo 32, lo precisa desde el año 2010. Pero aún cuando la Constitución lo precisa, el presidente Medina, por ejemplo, las dos veces que se juramentó como presidente, se juramentó con la banda presidencial con el escudo en una versión que no se corresponde con lo que establece la Constitución de la República. Y tenía conocimiento el presidente de la sugerencia del Instituto Duartiano. Bueno, ustedes le habían informado. Sí, nosotros hemos sido persistentes, no con los presidentes, sino con los departamentos de protocolo. Porque es que inclusive hemos dictado la conferencia Oh, Dios. respecto de símbolos patrios en esos lugares para que ellos adopten las providencias. Exacto. Además, nosotros hemos hecho publicaciones muy concretas. Claro. Verdad, sobre la simbología patriótica. Sí. Y el instituto permanentemente ha estado abierto para hacer esa contribución, esa colaboración, porque es un deber de todos los dominicanos y dominicanas que haya un uso adecuado, que no haya conclusión en el uso de un emblema de tanto valor como el escudo nacional. Esta ignorancia de parte de las instituciones, de no hacerle caso al correcto uso de los símbolos patrios, ¿qué deja, qué enseñanza le deja? ¿La cera, la patria dominicana esto? Mire, es una pena porque no hay duda de que, fíjese que los símbolos patrióticos, los emblemas, son una representación material, ¿verdad?, de lo que es el contenido patriótico. Fíjese cómo reacciona cualquier país cuando no se respeta su bandera, o no se respeta su escudo, o se respeta su himno nacional. Entonces, el pueblo mismo, el pueblo descubrió que se estaba usando una línea gráfica estatal prescindiendo del escudo nacional. Sí. Pero ya no era una simple línea gráfica, era que en mi caso particular, yo viví la experiencia de ir a eventos internacionales, a Ecuador, a España, y ver que la bandera nacional que figuraba no tenía el escudo nacional al centro. ¿Qué significa esto para los dominicanos, que quieran dejar de lado el escudo? Bueno, lo primero es que es un atentado a la esencia misma. Cuidado con los traicioneros. Sí, porque eso es, en cierto modo, desconocer emblemas que son los que identifican la patria, pero se constituyen ofensas. Fíjese que hay una ley nueva, hay una ley que era 210-19, que fue aprobada, promulgada, el 12 de julio del pasado año 2019. Esa es la ley de símbolos patrios. Y establece frente al ultraje, que es la categoría de ofensa, ¿verdad?, mayor a los símbolos patrios, establece prisión de un mes a dos, a tres meses de prisión. Y multa de 5 a 20 salarios mínimos, para el que le falte el respeto a un símbolo patrio. Precisamente, precisamente, profesor, le iba a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya usted mencionó algunas de las que establece la ley. Sí, esa es una consecuencia inmediata. Sí, pero también, ¿cuál es el proceso para que ustedes, desde el instituto, puedan impedir que esto vuelva a suceder a posteriori? Porque también la denuncia está ahí. Pero, como usted dice, se ha cometido ese error ya hace varios gobiernos. Entonces, ¿cómo evitar ahora que eso vuelva a pasar? Sí, bueno, mire, nosotros comenzamos, tan pronto se promulgó la ley 210-19 de símbolo patrio, porque teníamos el problema de que era difícil aplicar la ley, porque había una dispersión de leyes, y las leyes estaban prácticamente afectadas por la obsolescencia, porque eran leyes de los años 50, 40, había disposición hasta del principio del siglo XX. Pero, a partir de la aprobación de esta ley, nosotros comenzamos y hemos insistido en mandarle comunicación a las personas que la propia ley establece la obligación de hacer cumplir lo que tiene que ver con esos símbolos. Nosotros, por ejemplo, le hemos mandado comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿para qué? Para que el escudo que está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva sea adecuado a lo que establece la Constitución de la República. Le hemos mandado a las Fuerzas Armadas para que el escudo que está en el altar de la patria, en el baluarte del conde, se corrija, porque está una versión que no se compadece con lo que establece la Constitución y la ley. Lo hicimos también con el Panteón Nacional o Panteón de la Patria, con el director para que se hagan esas correcciones. Pero nosotros permanentemente mandamos esas comunicaciones en un proceso de sensibilización. Llegará el momento, entonces, de que nosotros tendremos que presentar el caso al Ministerio Público. ¿Tomaría el Instituto Duartiano acciones legales en contra de aquellos que están ignorando la buena utilización de los símbolos patrios? ¡Juéguensela, maestro! Con cuidado, con cuidado. Fíjese que nosotros estamos en un proceso sensibilizador. Nosotros queremos que, por un asunto de conciencia, porque no hay duda de que al existir esa confusión generalizada durante tanto tiempo, ¿verdad? Muchas personas sin intención de faltar el respeto al símbolo hacían un uso inadecuado. Exacto. Ya que la ley está, y nosotros estamos poniéndonos en el conocimiento. Por ejemplo, nosotros nos dirigimos a lo que son todos los medios de comunicación. Sí. A través de Adora, a través de la Unión de Emisoras Católicas, a través de los grupos de la Televisión Nacional, a través de productores de programas, para que ellos conozcan los contenidos de la ley. Y particularmente, ahora que viene el 16 de agosto, establece la ley, la obligatoriedad de colocar el himno nacional a las 12 del mediodía. Pero nadie lo hace. Y nadie lo hace. Lo están haciendo algunos. Sí, sí. Pero nosotros aún insistimos, pero llegará el momento que ya que nosotros hemos procurado que hagan conciencia y que conozcan la ley, porque la ley estamos imprimiendo dos mil ejemplares, ¿para qué? Para mandarle a cada una de estas instituciones de comunicación a los fines de que no aleguen desconocimiento, porque esa ley, como todavía no es una ley suficientemente difundida, nosotros les damos el beneficio de la duda. Ahora, una vez puesta la ley en sus manos y no se cumpla, entonces, el próximo paso será, como dice la ley, porque la ley faculta a que el Instituto Duartiano ponga en mano del Ministerio Público, ¿verdad? Sí. El problema para que haya un encauzamiento. Excelente, presidente. Y yo espero, después de tanto usted, como dicen en Buen Dominicano, gastar saliva, que sea de la forma que entienda el mismo Instituto Duartiano, que se pueda someter a esas personas que conscientes o quizás inconscientemente están cometiendo este tipo de acciones que van inclusive en contra de los símbolos patriodominicanos. Un placer.